...una reducción de la vacuna. Gracias, gracias. Nunca había salido ni de la vacuna. Yo así te he esperado. Muy bien, vamos a ver. La dosis 0.3 mililitros, laboratorio Paisal. ¡La Paisal! Como se han dicho, nos va a convertir en chanchis. Nos va a salir con lita. El doctor, por ejemplo, el doctor responsable de la unidad COVID-19 es la tercera. Doctor, buenas. ¿La tercera dosis? Sí. Muy bien. Vamos a ver entonces. El doctor es partitorial del equipo de la unidad COVID-19. Acá en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Indican que es la vacuna Paisal, la que se está poniendo. Doctor Paisal, laboratorio Paisal, su dosis 0.3. Muy bien. Bien, uno de los miembros integrantes de la unidad COVID-19, vamos a ver. Ahí está. Está bien. Buatísima. Muy bien, doctor. Ahí está uno de los miembros integrantes de la unidad COVID-19. Entonces, enfermeras, obstetrices, trabajadores de la salud, se están poniendo... Señorita, ¿cómo va el avance? ¿Cómo va el avance? Estamos avanzando. El personal está acudiendo en el horario que se les ha establecido por los servicios también ya coordinados. ¿Hay más médicos, enfermeras, obstetricas, asistentes? Todos, casi de forma paralela están viviendo. Muy bien, vamos a ver acá. De manera proporcional. Entonces, enfermera, asistente, técnica. Técnica. Muy bien, me está cerrando los ojos ya. Vamos con la tercera dosis. Miren, todos podemos pensar que las trabajadoras de la salud, médicos, enfermeras no tienen miedo. Está bien, como cualquiera. ¿Cuál es el horario Fainter, ya? Ya. 0.35. Sí, sí. ¿Qué pasa con aire? No me lo ponga duro. Muy bien. Relax, relax. Listo.